Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video. Este video es realmente improvisado porque no lo tenía planeado en mi agenda pero he recibido varios comentarios de personas que cuando instalan Revit el programa viene sin familias y ustedes saben que las familias en Revit son muy pero muy importantes, casi que es imposible trabajar si no tienes familias entonces aquí les creé una carpeta comprimida donde van a poder encontrar todas las familias bases a las que vienen por defecto en Revit para que ustedes puedan trabajar sin ningún tipo de problema entonces aquí lo pueden encontrar y voy a dejarles el link de descarga abajo en la descripción lo van a poder descargar sin ningún problema, es totalmente gratuito eso si se va a demorar porque obviamente el archivo pesa bastante entonces ya saben, estas son familias de la versión 2020 de Revit entonces eso quiere decir que solamente les abrirá en las versiones 2020, 2021 y 2022 creo que para las versiones anteriores va a poner un poco de problemas para abrir pero igual vamos a intentarlo, entonces ya saben, abajo en la descripción les puedo dejar el link de descarga y bueno, espero que les sea de mucha pero mucha utilidad consejo antes de terminar el video, guárdenlo en sus documentos o en el disco duro de su computadora entonces bueno, les salen a descargarlo y espero que les sirva mucho